¿Qué es el economista de la regulación? La economía del cambio climático, las relaciones entre psicología y economía, es decir, es un economista de un rigor extremo, de una gran claridad de exposición y a la vez no cerrado en un solo tema. Yo creo que Gentilo es un gran ejemplo para cualquier economista de las nuevas generaciones.